que tal mis amigos como están voy a hacer este vídeo ahora que va especialmente para los owner operator que es para los choferes de camión propio para explicarles cómo y cuándo se puede reparar una llanta porque a veces me llaman y me dicen luis fíjate que dice el taller que no me pueden arreglar mi llanta porque no se puede entonces a nosotros se nos ha indicado que tenemos que reparar una llanta si está de aquí hacia aquí entonces esta parte de aquí no que es la orilla no esto incluye para camión para traila traila remolque o tractor camión no sé cómo le quieran decir o cómo le llamen las estirtar que son las llantas de adelante del primer axo o del primer eje que sería en español esas tenemos prohibido repararlas nosotros si está ponchada tenemos que cambiarla pero este si es del segundo axo o del segundo eje del tercer eje del camión o de los dos ejes de la traila entonces tenemos que repararlo solamente si está de aquí hacia aquí si está aquí no podemos repararlo por ejemplo esta llanta llegó así y esta yo no la puedo reparar entonces por esa razón voy a cambiar la llanta pero ahorita les enseño todavía aquí este tornito que está aquí ese todavía se puede reparar sigo miren este que está aquí está en la mera parte de afuera que es donde no se puede reparar aquí así como este no se puede reparar esto incluye para las llantas del segundo y tercer eje del camión o los dos ejes de la traila entonces como repito el primer eje del camión que son las de enfrente que son las del estirtar que se le dice en inglés esas tenemos prohibido repararlas nosotros por 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 ley pues es por ley no es que porque nosotros que no queramos repararlo porque el taller no lo quiera reparar sino que es la ley que así lo sugiere que no podemos reparar esas llantas entonces las podemos reparar claro que sí si están buenas las podemos reparar pero las podemos como poner en el segundo tercer eje o como para repuesto pero no la podemos volver a poner nuevamente en frente que sería el primer eje entonces tiene que ser nueva esto esta información es para los los choferes de camión propio honor operero en inglés porque a veces me llaman y me dicen luís fíjate que me dijo el taller que no me puede reparar mi mi llanta porque dice que no sé me dice entonces repito este todavía se puede reparar este no se puede reparar porque está en la orilla donde no se puede reparar que es aquí ahora voy aquí y miren este este no se puede reparar por esto fue que yo lo cambié aunque claro se puede reparar todavía y la puede dejar como repuesto para una emergencia para la traila pero eso ya tiene que depender del del chofer por ejemplo si el chofer no tiene mucho dinero pues si si se le repara la llanta y la puede dejar como repuesto de una emergencia pero se supone que ya no se debe de reparar el hierro es si es grande pero por dentro este no no pasa paso mucho fue poquito entonces la podría yo reparar y dejarla para repuesto pero me dijeron que mejor no entonces mis amigos esta es lo que les iba a mostrar ahorita este llanta es de una traila de un camión pero incluye para el segundo eje el tercer eje de un camión para los dos ejes de las trailas en donde se puede reparar y en donde no se puede reparar entonces mi amigo cuídense pasen feliz tarde espero que estén bien y gracias por ver este vídeo hasta la próxima